¿Sabías que desde GESforma se gestionan las solicitudes de formación externa? Desde la unidad integrada de formación te contamos cómo. Llegará a nuestro correo un mail indicando que existe una solicitud de formación externa pendiente de nuestra autorización. En dicho correo aparecerán el nombre de él o la profesional solicitante y la formación a la que solicita asistir. La gestión de esta solicitud hemos de hacerla a través de GESforma. Entraremos en la plataforma utilizando nuestro usuario de MERSAS y el perfil de mando intermedio. A continuación hacemos clic en el icono formación externa. Aparecerá entonces un listado con todas las solicitudes de externa de los profesionales a nuestro cargo. Las que requieren nuestra intervención son las identificadas como pendientes cargo intermedio. Una vez dentro indicaremos si autorizamos o no la formación externa y en caso afirmativo indicaremos también el impacto de esta formación en nuestra organización. Finalmente para terminar y firmar la autorización haremos clic en guardar. Si quieres estar informado de todas nuestras novedades síguenos en redes sociales